Están haciendo que una brujería para que Kaylee y May, la abuela están haciendo brujería porque llamé porque me llamaron una amiga, me llamó, ya era noche, no sé, y me dijo que Marvin y Karina pues andaban preguntando allá de la mamá y querían hacerle brujería a Kaylee y a Wilker, entonces bienvenimos nosotros, pues grabamos la grabación y todo, ahí se van a dar cuenta que es como una pregunta, díganme Dayanita cuál pregunta. ¿Por qué en vez de preocuparte por lo demás no te preocupas por tus hijos? Maydusa, hagamos colaboración, nena, ¿qué dices? Pues díganme qué colaboración quiere o dónde es, pues se puede comunicarse conmigo, pues ahí vamos a ver qué vale, mándeme un mensaje de qué colaboración quiere y de dónde eres. Tú puedes, Sara, échale ganas del FTE, muchísimas gracias, Elvis, gracias por la rosita, muchísimas gracias. No, ¿aún quieres a Marvin? Ya no. Una buena pregunta, Zairita. ¿Estás embarazada, nena? No, gracias Elvis, gracias por la rosita, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Gracias Elvis, gracias por la rosita, muchísimas gracias. Gracias José, gracias José, gracias José por la rosita, muchísimas gracias. Gracias, gracias. Cámbiase de color su pelo para que se vea mejor. Tu matrimonio con... ahí se fue. En que vi un video donde grabaron que iba a estar haciendo conmigo conmigo. Ah, sí, es la conmigo, pero no. No, nada que... sí, por eso pregunto. No, morenita, no, yo no estoy en... No, la morenita, la morenita está con maren, ¿eso es acuado? Ah, no, eso sí no es... No es todo lo que sabe עם tapines, pues es un... Es cierto. Morenita sí vive con maren. Soy de México. Ah, de México. ¿Y qué, qué, qué colaboración quiere? ¿Uni alma, medusa? Marilu, pues crees, no, no, yo ya dije que ya no estoy, ¿regresarías con Martín? No, no, que ya no, todo lo que se ha portado a Martín, como voy a regresar otra vez con él, si ya pasé, lo que entonces, porque te mueves por Martín, tal vez usted se muere por él, por tanto pregunta, y están contratando en el canal, y están contratando, sí, hola, ¿cómo estás? Marilu se casó nuevamente, Marilu se casó nuevamente, hasta pronto nena, te cuidas, bendiciones, gracias Luna, libertad, muchísimas, demasiado machistas, no entiendo por qué lo quieren, es cierto, ahorita me puedes invitar a subir mi apodo en vivo, ¿por qué nadie te explica? Vaya, está bien, me manda mensaje, Sara, todavía le estás dando un poco a Marilu, Muchísimas gracias, pues aquí voy a, pues ahí está mi número, es, Estefany, te puedes comunicar, ¿qué le viste a Marilu? Ay Dios, no sé, Si, ya no te dejes pisotear, humillar por nadie, muchísimas gracias, gracias, ¿Por qué te saliste del canal, Sarita? ¿Por qué? Ay, se para, perdón, ahí por, por los comentarios, que yo quiero leerlo, pero no, no se puede, Gracias, Medusa, muchísimas gracias por las rositas, gracias, Gracias, Medusa, muchísimas gracias, te lo agradezco mucho por las rositas que me has regalado, Estefany, la parra, Gracias, Medusa, muchísimas gracias por, ¿Cuánto te paga el TikTok? Muchísimas gracias, Gracias por el corazoncito, ¿Qué? ¿Ya vi el video? ¿No? No, ¿Qué dice? Quiero Ahorita, ahorita lo voy a ver, muchísimas gracias, Gracias, Medusa, muchísimas gracias, Muchísimas gracias, amigo, gracias por sus apoyos, pues vamos a ser un amigo al ratito, Gracias, adiós, hasta la próxima, Feliz tarde, Feliz tarde, Feliz tarde, Feliz tarde,